Muy bien, pues vamos a dar continuidad a la segunda clase de la sesión de formación y desarrollo, Brigada de Prevención, Combate y Extensión de Incendios, en la cual nos acompaña el ingeniero Carlos Blanca Zavila, de Exilomping, General de Sistemas Estructurales y Protección Civil. No sin antes recordarles que no olviden colocar su nombre completo a través del chat, ya que de esa manera vamos a llevar a cabo el registro de su asistencia. También no olviden considerar su ambiente al encender sus cámaras y mantener sus micrófonos apagados. Muy bien, ingeniero Carlos, les damos la palabra. Adelante, bienvenidas y bienvenidos. Jorge, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Están bienvenidos a esta segunda sesión. Y para comenzar, me gustaría que alguien de ustedes nos comentara un resumen de lo que vimos la sesión pasada. Así muy rápido, por favor. Si gustan, pueden escribirlo por medio del chat o bien activar sus micrófonos. Los tipos de fuego. Y vimos las diferentes formas en las que se originan y los graves problemas que se pueden ocasionar. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer rápidamente, vamos a repasar lo que vimos el día de ayer muy rápidamente. Por si hubo conceptos que de pronto no quedaron claros, este es el momento para que queden claros y no nos vayamos con absolutamente ninguna duda. Bueno, veíamos el día de ayer, el día lunes, perdón, la sesión pasada, que existe una brigada que se va a encargar de controlar y combatirlos con actos de incendio, ¿de acuerdo? Esta brigada está conformada por un grupo de personas que va a tener la capacidad y los conocimientos en materia de incendios. Y es muy importante, que a lo mejor el lunes no lo comentamos de manera directa, pero es muy importante que sepamos la diferencia entre un fuego incipiente, o también llamado conato, y un incendio. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, como brigadistas, no vamos a participar de manera activa en un incendio. Y vamos a ver por qué. Un fuego incipiente, o un conato de incendio, es un fuego en su etapa inicial. Y este fuego, como está en su etapa inicial, puede ser controlado, o puede ser extinguido. Y veíamos que existen unos equipos con los cuales podemos extinguir este conato de incendio. Y veíamos que son los extintores portátiles. También existen sistemas fijos y otros medios para lograr extinguir el conato de incendio. Nosotros vamos a actuar aquí en esta fase inicial, como brigadistas, porque no vamos a tener la necesidad de utilizar ropa o equipo de protección básico de bombero, como son el chaquetón, las botas, los cascos, o equipos profesionales de respiración. Entonces, un fuego incipiente, o un conato de incendio, es un fuego en su etapa inicial, que vamos a poder controlar o extinguir con recursos propios de nuestra empresa, industria o establecimiento. Tanto que un incendio ya es el proceso en el que el fuego se propaga de una manera incontrolada, vamos a llamarle en el tiempo y en el espacio. Entonces, para que quede claro, nosotros, como brigadistas de prevención y combate de incendios, única y exclusivamente vamos a participar de manera activa cuando se esté generando un fuego incipiente o un conato de incendio. Cuando vemos que el fuego ya está de una manera incontrolada, es momento de evacuar junto con las personas y en ayuda con la brigada de evacuación y repliegue. ¿De acuerdo? Y entonces también veíamos, una vez aclarado este punto, ¿qué es el fuego? Veíamos que el fuego es una reacción química en la cual va a haber una... Es una reacción química en la cual se va a caracterizar por el desprendimiento de energía en forma de luz y en forma de calor. Y veíamos que para que se generara esta reacción química, requeríamos de tres elementos, si los recuerdan. Y a estos tres elementos se le conoce como el triángulo del fuego, ¿De acuerdo? Veíamos que estos tres elementos son el oxígeno, el combustible y el calor, o también lo podemos llamar como energía de activación. Y también veíamos que este triángulo del fuego... Vaya, como es un triángulo, consta de tres partes, ¿no? Primera, veíamos el oxígeno, que el aire tiene una concentración de cerca del 21% de oxígeno y para que se genere el fuego se requiere por lo menos 16%. Entonces veíamos que el oxígeno está completamente ahí latente, ¿no? Veíamos la parte del triángulo del fuego que son los combustibles y veíamos que se dividen en tres grupos. Combustibles sólidos, combustibles líquidos y combustibles gaseosos. Sólidos como la madera, el papel, las telas, el cartón, etcétera, ¿no? En sus diferentes variantes. Combustibles en su estado líquido, como son las gasolinas, el diésel, solventes, aceites, etcétera. Y combustibles en su estado gaseoso, como puede ser el gas LP, gas natural, como el metano, aerosoles, etcétera. Y por último, y también súper importante, el calor o una energía de activación. Esta energía de activación o calor lo podemos clasificar de las siguientes maneras. Veíamos que puede ser un alza en la temperatura, ¿no? provocada por nuestro propio sol. De pronto, las temperaturas son muy altas y en la combinación con el oxígeno y un material combustible se puede generar un fuego incipiente o un conato de incendio, ¿de acuerdo? Dentro de nuestras fuentes de ignición o energía de activación o calor, cualquiera de las tres es válida, tenemos diferentes opciones, como son la flama abierta. Esta tiene la característica que conocemos su origen, conocemos de dónde se está generando ese fuego, como pueden ser los quemadores de nuestras estufas, pueden ser calentadores en los hogares, los que utilizamos para el baño, calentadores o boilers, calderas, sopletes, encendedores y cerillos. Eso también lo veíamos la sesión pasada. Esta energía de activación también se caracteriza por chispas eléctricas. Estas pueden ser ocasionadas por un tablero eléctrico, algún contacto o apagador eléctrico en malas condiciones. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en el arco de la soldadura eléctrica. Y también lo podemos encontrar en cables o terminales que de pronto, no sé si han observado ustedes, están flojos o rotos y a nosotros al momento de moverlo, como está energizado, se generan las chispas eléctricas. Otro tipo de energía de activación son los rayos eléctricos. Hay que tener mucho cuidado cuando en la Ciudad de México se presenten tormentas eléctricas, porque los rayos contienen gran energía y pueden provocar un conato de incendio. ¿De acuerdo? Y las últimas dos son por fricción o impacto. Pueden generar chispas con la suficiente energía para iniciar la combustión. Y estas chispas se producen principalmente al golpear o friccionar metales. ¿De acuerdo? Y por último, la electricidad estática. Que esa la podemos encontrar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un globo y lo frotamos en nuestra cabeza. Se genera energía estática, se generan pequeñas, vamos a llamarle pequeños rayos que pueden provocar también un conato de incendio. ¿De acuerdo? Ahora, hay unos conceptos básicos que me parece se nos pasaron la sesión pasada y que es muy importante que los conozcamos. Uno de ellos es el combustible. Hablamos de combustibles, pero ¿qué es realmente el combustible? Bueno, conforme a su definición, es cualquier sustancia capaz de reaccionar de forma rápida con el oxígeno. ¿De acuerdo? Ese es uno de los conceptos básicos. Ahora, al momento de nosotros vimos también que para hacer nuestro análisis de riesgos en caso de incendio, teníamos cuatro conceptos. y se los se los se los se los presento. Listo. Veíamos que nosotros para poder determinar nuestro grado de incendio, tenemos cuatro categorías. Gases inflamables, líquidos inflamables, líquidos combustibles y sólidos combustibles. Pero, por ejemplo, ustedes saben cuál es la diferencia entre los líquidos inflamables y los líquidos combustibles, si al final de cuenta, los dos son líquidos, pero hay algo que se les caracteriza. Y esto tiene que ver con la temperatura en los que pueden inflamarse, o sea, en los que pueden prenderse, en los que pueden generar fuego. y veíamos que los vemos que los líquidos inflamables son aquellos que tienen puntos de inflamación inferiores a 38 grados centígrados. Y los líquidos combustibles, por lo contrario, tienen un punto de inflamación igual o superior a los 38 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, para más fácil, los líquidos inflamables se prenden muchísimo más rápido que los líquidos combustibles, ¿de acuerdo? Ahora, para darle continuidad para la clasificación del grado de riesgo de sus empresas, industrias o establecimientos, no sé si recuerden que el día de ayer no nos salió el ejercicio. Ya lo tenemos aquí bien formulado. Y veíamos entonces que para yo poder clasificar el grado de riesgo de mi empresa, industria o establecimiento, tenemos que conocer el inventario de gases inflamables. Normalmente este inventario son gas LP o el gas natural. Y veíamos que tenía que ser de manera anual este inventario. Entonces, vamos a poner algún ejemplo. si en mi empresa y industria de establecimiento, yo tengo un tanque de 50 litros, pero ese tanque me dura dos meses, entonces yo tengo que multiplicar mis 50 litros están de acuerdo por la cantidad de veces que yo lo rellene. Entonces, son 50 litros y dijimos que lo rellenamos cada dos, cada bimestre por seis. Entonces, tenemos un inventario anual de gases inflamables de 300 litros en este caso. Inventario de líquidos inflamables y líquidos combustibles. Vamos a manejarlo nuevamente en ceros porque no contamos con gasolinas, no contamos con solventes, etc. Por último, tenemos el inventario de sólidos combustibles en kilogramos. Y veíamos aquí que se puede colocar si conocemos ese inventario de sólidos combustibles directamente. Pero en caso de que no lo conociéramos, íbamos a aplicar o se iba a determinar de la siguiente manera. La cantidad de personas que trabajan en mi empresa, industria o establecimiento, sin contar aquellos que son operativos, sin contar aquellos que no están el 100% del tiempo en oficina, digamos. Y el personal flotante, personal que va de visita. en el caso del personal fijo, hay que multiplicarlo por 60 kilogramos. Vamos a suponer que nuestra empresa, industria o establecimiento, tenemos cerca de 100 personas, ¿no? Por 60, con 6,000 kilogramos de combustible sólido. Y personal flotante, nuestros proveedores, nuestras visitas, digamos que son cerca de 20, ¿no? En este caso se multiplica por 30 kilogramos, nos da un total de 600 para personal flotante. Estas dos cantidades se suman, nos da un gran total en kilogramos de 6,600. Y estos 6,600 va a ser mi inventario de sólidos combustibles en kilogramos. Entonces, ya tenemos nuestros cuatro inventarios. ¿Qué nos decía la fórmula? Que mi inventario 1 o de gases inflamables lo íbamos a dividir entre 3,000. Mi inventario 2 de líquidos inflamables lo vamos a dividir entre 1,400. Mi inventario 3 o de líquidos combustibles entre 2,000. Y mi inventario de sólidos combustibles entre 15,000 kilogramos. en este programita que formulamos se sustituyen automáticamente se toman los valores que nosotros escribimos aquí arriba y ya tenemos aquí los valores 3,000, 1,400, 2,000 y 15,000. Entonces para la categoría 1 tenemos un resultado de 0.1 para la categoría 2 tenemos un resultado de 0 para la 3 un resultado de 0 y para la categoría 4 que son los combustibles sólidos un resultado de 0.44. Estos cuatro resultados yo los tengo que sumar y esa sumatoria me va a dar un número menor a 1 o mayor a 1 ¿de acuerdo? En este caso nos da un resultado de 0.54 y la norma nos dice que si el resultado de la sumatoria es menor a 1 bueno esta empresa industria o establecimiento se va a clasificar como de riesgo ordinario y vamos a hacer otro ejemplo supongamos que mi inventario de gases es mayor 1,000 litros anuales y estoy trabajando en industria 1,000 litros de líquidos inflamables y 1,000 litros de líquidos combustibles pero además aquí mi personal ya es muchísimo más vamos a hablar de 200 personas por ejemplo y personal flotante vamos a jugar con los números 100 entonces si se dan cuenta las cantidades ya son mayores y por tanto la sumatoria de las cuatro categorías ya me va a dar un número mayor a 1 y que me dice la norma me dice que si mi inmueble es mayor a 1 entonces se considera como de riesgo de incendio alto y veíamos también que esta clasificación nos va a servir para determinar la cantidad de extintores que yo debo de tener en mi empresa industria o establecimiento de acuerdo ok entonces hasta ahí estamos bien al final del curso este programita se los vamos a hacer llegar para que ustedes lo tengan a la mano y puedan hacer el ejercicio con su en el lugar donde laboran de acuerdo y puedan determinar así de una manera muy rápida su su grado de riesgo por incendio ok también el día la sesión pasada vimos que había tres formas de propagación de los incendios de acuerdo veíamos que era por conducción por convección y por radiación y rápidamente el de conducción es el movimiento de calor a través de un material en mayor o menor escala y veíamos en las imágenes que los materiales deben de estar tocándose directamente para que se genere este fenómeno de acuerdo y va a depender y va a depender del tipo de material la capacidad que tengan para conducir ese calor esa energía veíamos también la propagación del calor o del incendio por convección y la convección es un fenómeno muy común cuando se presenta ya un incendio de acuerdo y este normalmente se presenta dentro del edificio dentro de nuestros edificios o estructuras y este se caracteriza porque durante el incendio los gases calientes y vapores se elevan verticalmente a través de las escaleras a través de los huecos que puedan existir en nuestros inmuebles hasta el nivel más alto y entre mayor y más caliente sea un incendio más rápido y más caliente ascenderán estos vapores y estos gases calientes de acuerdo y por último veíamos también el fenómeno de propagación del calor por radiación y esta veíamos que el calor o la temperatura no es de forma directa sino a través de energía térmica que se transfiere en forma de ondas electromagnéticas y estas van a calentar los sólidos o líquidos que se encuentren cerca muy bien también veíamos los tipos de fuego y quiero recalcar nuevamente estos tipos de fuego porque es muy importante es de vital importancia conocerlos para nosotros poder clasificar qué tipo de extintores debemos de contar en nuestro centro de trabajo y veíamos que los tipos de fuego se clasifican en cinco esta clasificación nos las da la norma oficial mexicana 002 de la secretaría de trabajo y previsión social del año 2010 de acuerdo y veíamos que existen cinco tipos de fuego fuego a que son los que ocurren en materiales que se encuentran normalmente en estado físico sólido que pueden ser como la madera el papel el cartón plásticos neumáticos telas etcétera entonces veíamos que el fuego tipo A se caracteriza porque va a ser a través de combustibles sólidos de acuerdo y esto va a producir cenizas y brasas tienen esta característica fuegos tipo B estos se caracterizan porque se presentan a raíz de líquidos y gases inflamables de acuerdo y como veíamos pueden ser gasolinas aceites aerosoles gases etcétera fuego tipo C son aquellos donde se involucra algún equipo eléctrico pero principalmente un equipo eléctrico energizado como pueden ser electrodomésticos de cocina computadores televisores u otros tipos de equipos eléctricos y a qué me refiero con equipos eléctricos me refiero a las instalaciones eléctricas en general pueden ser subestaciones eléctricas transformadores etcétera veíamos también el fuego tipo D y este era un fuego que normalmente nosotros no nos vamos a encontrar con él porque se trata de la reacción química entre metales pesados y veíamos que era el magnesio el sodio potasio aluminio etcétera y por último y también importante el fuego tipo K y estos son generados por la presencia de aceites vegetales o grasas de origen vegetal y animal ¿de acuerdo? y estos veíamos que se presentan normalmente en las cocinas hasta de nuestra propia casa pero más principalmente en restaurantes también hablamos un poco de lo que es el desarrollo del incendio y veíamos que consiste en tres etapas si se acuerdan y para esto les traigo un video para que quede muchísimo más claro entonces vamos a reproducir vamos a poner mucha atención y al final del video hacemos comentarios por favor avísenme si se ve y se escucha si se ve si gustas probar el audio si perfecto vamos a ponerlo desde el principio entonces y esto tiene que ver con el desarrollo de un incendio en sus tres etapas ¿de acuerdo? pongan mucha atención a carelessly discarded cigarette es la causa de este fuego pero las de la luz de la luz de la luz Remember, what you will see and hear was filmed as it actually happened. 30 seconds from first flame, the silva ignites. From this point, fire grows rapidly. If you discover a fire, leave immediately and call the fire department from a neighbor's house. One minute, four seconds from first flame, polyurethane cushioning from the couch starts to melt, spreading fire to the rug. Smoke begins to fill the room. One minute, 23 seconds, the stairway to upstairs still clear. Things look safe here in the kids' room, but downstairs, the fire continues to accelerate. One minute, 35 seconds, the smoke layer in the living room descends rapidly. Gas is blowing out of this room, now exceed 150 degrees Fahrenheit. One minute, 47 seconds. Light smoke begins to move to the second floor. One minute, 50 seconds, the smoke detector at the foot of the stair sounds an alarm, providing warning before exits are blocked. Take action immediately. Crawl low where the air is cleaner. Two minutes, 30 seconds, the temperature above the couch is now 400 degrees Fahrenheit, that's over 200 degrees Celsius. Two minutes, 48 seconds. Smoke pours into the dining room, now only four feet above the floor. Thick black smoke moves rapidly upstairs. Three minutes, three seconds. Melted polyurethane burns under the couch. Suddenly the lampshade ignites. The temperature three feet above the floor in this room is over 500 degrees Fahrenheit. No one could survive. Three minutes, 20 seconds, the upstairs hall is beginning to fill with black acrid smoke, making the escape more difficult. Coming outside, there may be no evidence of the inferno inside. Three minutes, 41 seconds. The energy of the room suddenly ignites everything. Within one minute, the temperature has risen to over 1,400 degrees. Flashover. The living room windows break out. The entire room fills with flames, forcing huge amounts of smoke and toxic gases throughout the house. Only two minutes after the smoke detector sounded, the lower hallway is dark and filled with smoke. The upstairs hall and stairs, now impassable. A second escape room is your only way out. Four minutes, 33 seconds. Only now are flames visible from outside the house. If this fire occurred at night when most fatal fires happened, this would be the first exterior evidence of fire in progress. Flames climb up the outside of the house, entering the guest room window. The fire grows so fast that the fire department may not be able to rescue anyone trapped inside. Firefighters wearing protective clothing enter to search the house and to combat the fire. They begin to control the fire, causing steam to pour out of the first floor. Reaching the second floor, firefighters break windows to release heat and then spot the roof. They open walls to check for fire spread. Not all fires behave like this one. Some will move slower, some faster. But if the fire starts in your home, get out immediately and stay out. You have just seen the power of an uncontrolled fire. ¿Qué podemos comentar del video? Podemos comentar rápidamente que en este video logramos observar las tres etapas en las que se desarrolla un incendio. Vimos la etapa inicial. La etapa inicial, o conato de incendio. ¿De acuerdo? En esta primera etapa, de inducción también se le conoce, se empieza a liberar en el ambiente una cantidad de energía calorífica, o sea calor, de una forma muy lenta. En esta primera etapa, veíamos que existe una buena cantidad de oxígeno y la temperatura va a oscilar cerca de los 38 grados centígrados. Todavía bastante soportable. ¿De acuerdo? Y es justamente aquí. Le voy a regresar un poco. Es justamente en esta etapa, en estos primeras 30 segundos, en los que nosotros, como brigadistas de combate de incendios, podemos actuar. Una vez que el incendio pasó a su segunda etapa, la etapa de crecimiento o combustión libre, nosotros ya no podemos ni debemos actuar. Recuerden que no somos héroes. En esta segunda etapa, las condiciones dentro del ambiente, dentro de la empresa, de la industria, del inmueble, comienzan a ser ya bastante difíciles para que nosotros, como seres humanos, podamos sobrevivir. ¿De acuerdo? Ya que las temperaturas se elevan hasta los 700 grados centígrados. Y por una parte empieza a disminuir el oxígeno y por otra parte empieza a aumentar la cantidad de gases tóxicos para nosotros como seres humanos. Vemos cómo cerca de un minuto, un minuto con 30 segundos, ya hay vapores en la parte superior, ya hay gases tóxicos en la parte superior. Por eso es que nos dicen que debemos de agacharnos al momento de la evacuación y también intentar tapar nuestra boca y nuestra nariz con un trapo húmedo. ¿Para qué? Para precisamente no respirar estos gases tóxicos. Y al final, la tercera etapa es cuando el fuego va decreciendo y ahí es cuando veíamos, hablamos nada más de un fenómeno que se presenta durante esta última etapa del fuego. Pero existen tres fenómenos y se los voy a platicar rápidamente. Estos tres fenómenos se pueden desarrollar entre los primeros 3 y 10 minutos de que se presenta el conato, de que se presenta después la combustión libre y después la decadencia del fuego. Por lo que, para que les entendamos de mejor manera, también les traje dos videos. Estos tres fenómenos son los siguientes. Entonces, pirólisis. Vamos a leer rápidamente una definición que dice, en estricto sentido, la definición, la literatura, nos indica que la pirólisis es una descomposición de una molécula que al ser sometida en altas temperaturas, el calor, el incendio, va a cambiar su estado sólido a un estado diferente. En este caso puede ser líquido o vapor. Y lo vemos también aquí en el video, ¿no? Tenemos aquí el sofá donde se genera el conato de incendio y este sofá va a pasar de estar en estado sólido al punto de derretirse, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la pirólisis. El cambio de estado sólido de un combustible a un estado líquido o un estado de vapor. Otro de estos fenómenos que se presentan al momento de que se genera un incendio es la combustión súbita generalizada o flash over y la explosión de humo o también conocida como backdraft. El backdraft lo veíamos la sesión pasada, que se trata cuando nosotros ingresamos súbitamente una cantidad grande de oxígeno, se genera una explosión. Y el flash over es, como bien su nombre lo dice, una combustión súbita ya de manera incontrolable. Y vamos a ver dos videos para que se entienda de mejor manera estos dos fenómenos. Y que deben de estar bien presentes a la hora de nosotros, de que se nos presente una emergencia por un incendio. El video está en inglés, no hay ningún problema, únicamente vamos a ver las imágenes. Vamos a observar en este primer cuadro, la primera etapa del fuego. ¿Sí se ve? ¿Sí se escucha? Sí. De acuerdo. Continuamos. Recuerden, en esta primera etapa es donde nosotros como brigadistas vamos a poder actuar. Donde todavía el fuego no es incontrolable. Y observen cómo rápidamente el fuego va consumiendo todo a su paso. Ya ha pasado cerca de un minuto desde que inició la primera llama. Y veamos. Y veamos. Como ya cerca de los dos minutos, los gases ya se empiezan a ver en la parte superior del espacio. Estos gases son bastante tóxicos. Ya en esta etapa, nosotros como brigadistas ya no podemos actuar. Ya tenemos que realizar el procedimiento de evacuación con nuestros demás compañeros. Ya en este punto, ya las temperaturas son ya cerca de los 700 grados centígrados. Ya es imposible que nosotros podamos actuar. Ya en este punto. Y'all ready? On air. Now watch the material across the couch. You'll see that the material will start melting and deforming as the heat comes down. When that material starts to deforming, it's giving off gas paper that will ignite. Now look up the ceiling. You see the smoke burning at the ceiling now. So we're about a thousand degrees at the ceiling. Vean como de pronto, de un momento a otro, todo está incendiándose. Este es el fenómeno flash over. En cuestión de un par de segundos, todo comienza a arder de una manera incontrolable. Y bueno, aquí ya están controlando. Ya no el conato de incendio, sino ya el incendio completamente declarado. De acuerdo, hasta ahí dejamos el video. Entonces, este es el fenómeno conocido como flash over. Y ahora el fenómeno de backdraft. Que es este. Este está hecho en un espacio controlado únicamente para fines educativos, para que podamos verlos. Vemos en esta primera etapa la fase inicial. O fase incipiente o conato de incendio. Donde, nuevamente, les reitero, es donde nosotros como brigadistas podemos actuar. El video está bastante largo. Lo voy a ir adelantando. El video está en tiempo real. Vemos cómo, veamos cómo cerca de el minuto, un minuto treinta, los vapores tóxicos, los vapores calientes, los gases, siempre se dirigen a la parte superior del espacio. Y acerca de los tres minutos, el fuego se declara como un incendio, un incendio declarado y la concentración de gases ya es muchísimo mayor. Aquí es a una escala muy pequeña. Tal vez no se note realmente la fuerza que tiene este elemento, el fuego. Pero ya lo vimos en el video anterior. Le sigo adelantando. Vean la concentración de gases tóxicos que tenemos en la parte superior. Es increíble, ¿eh? Y es bastante dañino. Gracias. 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 Y aquí es donde está lo interesante. Si ustedes observan, del lado izquierdo de este artefacto, tiene una ventilación, que es donde el fuego está tomando oxígeno. Y llega esta persona y lo tapa. Aquí el experimento no le salió como tenía que ser, pero vamos a ver las partes siguientes. Nuevamente. Está el fuego. 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 Veamos nuevamente ahí como, ahí está el fenómeno de Backdraft. ¿Sí lo vieron? De pronto con esa tabla le quitan todo el oxígeno que está adentro y creemos que el fuego ya se ha consumido. Y al ingresar una cantidad suficiente de oxígeno de manera abrupta, se genera esta explosión de humo o Backdraft. Hay que tener mucho cuidado con este fenómeno porque nos puede llegar a lesionar de una manera considerable. Este ejercicio es a escala, pero imagínense si estamos en una habitación y de pronto abrimos la puerta, ¿no? Bueno, la explosión va a ser bastante grande. Observen por última vez. La explosión y se vuelve a, digamos, a reiniciar el incendio. ¿Ok? De acuerdo. Muy bien. Estos son algunos fenómenos que son asociados al fuego. Son principalmente estos tres. Ahora, ¿cuáles son los agentes causantes por los cuales se origina un conato de incendio? Y es muy probable que dentro de sus respuestas encontremos con que son repetición de actos inseguros de las personas. O sea, actos que nosotros de manera premeditada o no premeditada realizamos. Como lo veíamos en el video, ¿no? De manera premeditada, una persona puede estar fumando y dejar su colilla en el cesto de basura, ¿no? De manera premeditada, una persona puede ser bastante imprudente. Y otra de sus respuestas probablemente pueden ser las condiciones riesgosas permanentes en los lugares en los que se trabaja, en sus centros de trabajo. Y hasta en su propio hogar. Algo que no se nos debe de olvidar es que los incendios, los conatos de incendio, no son una obra de la casualidad. No es que de pronto estén ahí. O de una obra de mala suerte, ¿de acuerdo? En ese sentido, el término de incendio accidental se refiere a todos los incendios que no sean los que se han iniciado de forma deliberada o maliciosamente, pero que aún así son causados de alguna forma por la presencia del hombre. Entonces, ante todo esto que hemos platicado, nuestra primera medida de prevención que debemos de tener en cuenta es que todo incendio tiene una causa que lo origina, ya sea de una forma directa o de una forma indirecta. Y los incendios se pueden prevenir si primero establecemos las causas que lo pueden producir. ¿De acuerdo? Y las causas de incendios se clasifican en tres grupos. Mejor, no se clasifican. Vamos a llamarle como que se producen principalmente por accidentes eléctricos, cortocircuitos, en la cocina o desde fuera. Y estos se subclasifican por cortocircuitos, después materiales de fumadores, después fricción y chispas, lámparas incandescentes en la cocina, la calefacción, el gas y desde fuera que pueden ser los incendios urbanos. Ahora, ¿cuáles son los factores que yo, como brigadista de la brigada, vaya, de prevención y combate de incendios, debo considerar para la prevención de un incendio? Y este es muy importante que tomemos nota, ¿de acuerdo? Como paso uno, tenemos que estudiar la vulnerabilidad del edificio, tanto internamente como externamente, ¿de acuerdo? Y esto va muy de la mano con las etapas de la protección civil, que es la prevención, la mitigación, el auxilio y la recuperación. ¿De acuerdo? Y también va muy de la mano con los análisis de riesgos que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente. Como paso dos, identificar los riesgos de incendio. Y aquí podemos clasificar como todas las posibles fuentes de ignición, los líquidos y gases inflamables, materiales combustibles, los muebles, el mobiliario y los elementos combustibles de la estructura. Y las características estructurales que podrían conducir a la propagación del fuego, ¿de acuerdo? Paso número tres, de los factores o las actividades que tenemos que evaluar para la prevención de un incendio. Identificar a las personas que podrían provocar incendios deliberadamente. Vamos a llamarlos como intrusos, visitantes, incluso miembros de nuestro propio centro de trabajo. ¿De acuerdo? Paso número cuatro, una vez que yo ya identifiqué los pasos número tres, debo de intentar eliminar, controlar o evitar la amenaza. Ya esto se le conoce como mitigación del riesgo. Para yo poder mitigar este riesgo, en este caso el riesgo de incendio, ¿qué tengo que hacer? Pasar al paso número cinco, que es considerar que si la seguridad existente o disposiciones o protocolos, etcétera, son los adecuados. Y si no son los adecuados, es proponer algunas mejoras. Paso número seis, considerar si las disposiciones de seguridad contra incendios vigente también son adecuadas para el tipo de riesgo de incendio o para el tipo del centro de trabajo. Y si no son las adecuadas, se requieren de hacer mejoras. Paso número siete, asignar la categoría de riesgo, riesgo ordinario o riesgo alto, como ya lo veíamos, y registrar todos estos hallazgos que hayan encontrado. Paso número ocho, preparar un plan de continuidad de operaciones. Y paso número nueve, llevar a cabo una revisión periódica de la evaluación de todo esto que estamos haciendo. Ahora, esto es así muy de manera general. Si nosotros revisamos la norma oficial mexicana, la norma 002 STPS 2010, Ustedes pueden descargarla de internet, pueden consultarla cuando, en el momento de que ustedes quieran. Toda esa norma es la que nos va a guiar para la prevención y el combate de incendios, ¿de acuerdo? En nuestros centros de trabajo. Y esta norma nos da ciertas condiciones de seguridad o de prevención y de protección contra incendios. Entre ellas están las siguientes. Entonces, clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles. ¿A qué se refiere esto? A que yo debo de clasificar el grado de riesgo de incendio. De manera general, si solo es un solo cuerpo, una estructura, o de manera particular, si en mi empresa, industria o establecimiento o en mi inmueble, tengo diferentes edificios o tengo diferentes áreas donde, a lo mejor, en un área de oficinas puedo tener un riesgo ordinario de incendio, pero en el área donde yo tengo la mayor concentración de combustible, puede tener un grado de riesgo alto, ¿de acuerdo? Otra condición de seguridad es contar con un croquis, un plano o un mapa muy general del centro de trabajo. Que esté actualizado y que esté colocado en los primeros lugares de entrada, de tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores. Es de vital importancia que en sus establecimientos cuenten con un croquis general, pero no nada más el croquis general de las áreas, sino que este croquis debe de contener las rutas de evacuación, deben de estar bien especificadas las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y la ubicación de nuestros equipos contra incendio. Otra condición de seguridad es elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores y vigilar que estos cumplan con las condiciones de operación. Y aquí me voy a detener un poco y les voy a presentar. Nuevamente un Excel, donde la norma nos habla de este programa anual de mantenimiento de equipo de prevención y combate de incendios. Y vamos a leerlo rápidamente. Dice, el responsable de la administración, operación y funcionamiento, en este caso está adaptado para una escuela, pero lo podemos adaptar para un establecimiento comercial, para inmuebles de oficinas, para industrias, etc. Deberá elaborar un programa anual de mantenimiento de equipos de prevención y combate de incendios. Y además de elaborarlo, hay que ejecutarlo conforme a lo que establece la NOM 002 STPS 2010. Esta NOM se llama condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. De acuerdo a esta NOM, en el punto 7.2, nos habla de lo siguiente. Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores y vigilar que los extintores cumplan con las condiciones siguientes. Entonces, tenemos aquí varios incisos, desde la A hasta la L. ¿Y qué hacemos nosotros? Rápidamente una tablita, donde del lado izquierdo presentemos la fecha en la que se realiza esta revisión. Los incisos que ahorita los vamos a leer. ¿Y qué vamos a hacer? Nada más, determinar si cumple, colocar una palomita y si no cumple, colocar un tachecito. Y anotar las observaciones que vayamos encontrando, ¿de acuerdo? Entonces, inciso A. Yo tengo que revisar que mis extintores se encuentren en la ubicación asignada en el plano. Bueno, aquí nos refiere al numeral 5.2, inciso D. Y que estén instaladas conforme a lo previsto por el numeral 7.17 de la misma norma. Por eso, la importancia de tener un croquis de la ubicación de nuestros extintores, ¿de acuerdo? Es muy común que en los centros de trabajo se tengan los croquis, pero de pronto, por mantenimiento o porque les estorban, los cambien de lugar. Y esa es una práctica que no es correcta, ¿de acuerdo? Nuestros extintores deben estar ubicados donde está el planito y que además estén instalados conforme a lo que dice la norma. Y esto se refiere a que están instalados hasta un metro con 50 centímetros de altura, ¿de acuerdo? Entonces, si mis extintores están ubicados conforme al plano y conforme a la altura y las distancias respectivas, ¿qué tengo que hacer yo en mi programa de mantenimiento? Vengo aquí y le pongo una palomita. Dice, que su ubicación sea en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos. Inciso C, se encuentren señalizados de conformidad con lo que establece la NOM 026, STPS 2008 y la NOM 003, CGOV 2002 o las normas que la sustituyan. Y esto es muy importante porque la señalización está normada, ¿eh? De pronto nos hemos encontrado espacios donde los propietarios escriben con un plumón o escriben, imprimen en una hoja la palabra extintor y la colocan arriba del extintor. Esto está completamente mal, ¿eh? Entonces, nuestra señalización está normada y nuestra señalización tiene las características que debe de ser de fondo rojo con letras en color blanco. Y debe de tener escrita la palabra extintor y además debe de tener el dibujo de nuestro extintor, ¿de acuerdo? Entonces, toda la señalización que ustedes tengan en su centro de trabajo debe de estar normada. Inciso D, se cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar. Inciso E, la aguja del manómetro indique la presión en la zona verde. Esto quiere decir que está operable. En el caso de extintores cuyo recipiente esté presurizado permanentemente y que contengan como agente extintor agua, agua con aditivos, espuma, polvo químico seco, alones, agentes limpios o químicos húmedos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar extintores que no tienen un manómetro. Esto quiere decir que están presurizados permanentemente y son normalmente los de CO2. F, que mantenga la capacidad nominal indicada por el fabricante en la etiqueta. En el caso de exteriores, con bióxido de carbono como agente extintor. Inciso G, no hayan sido activados de acuerdo con el dispositivo que el fabricante incluya con el extintor para detectar su activación. En el caso de extintores que contengan como agente extintor polvo químico seco y que se presurizan al momento de operarlos por medio de gas proveniente de cartuchos o cápsulas internas o externas. Inciso H, que se verifiquen las condiciones de las ruedas de los extintores móviles. Esto es en el caso de que en nuestra empresa, industria o establecimiento, contemos con extintores móviles. Inciso I, no existan daños físicos evidentes, como corrosión, escape de presión, obstrucción, golpes o deformaciones, obviamente en los cilindros de nuestros extintores. Inciso J, que no existan daños físicos, tales como roturas, desprendimientos, protuberancias o perforaciones en mangueras, boquillas o palanca de accionamiento, que puedan propiciar su mal funcionamiento. El extintor deberá ser puesto fuera de servicio cuando presente daño que afecte su operación o dicho daño no pueda ser reparado, en cuyo caso deberá ser sustituido por otro de las mismas características y condiciones de operación. Inciso K, que la etiqueta, placa o grabado se encuentren legibles y sin alteraciones. Inciso L, que la etiqueta cuente con la siguiente información vigente después de cada mantenimiento. Esto es muy importante. Punto 1 del inciso L, el nombre. La etiqueta debe de contener el nombre, la denominación o razón social, domicilio y teléfono del prestador de servicios, o sea, de quien realiza su mantenimiento. Punto 2, la capacidad nominal en kilogramos, puede ser en litros y el agente extintor. Punto 3, las instrucciones de operación breves y de fácil compresión apoyadas mediante figuras o símbolos. Punto 4, la clase de fuego a la que está destinado el equipo. Punto 5, las contraindicaciones de uso en caso de que aplique. Punto 6, la contraseña oficial del cumplimiento con la normatividad vigente aplicable, de conformidad con lo dispuesto en la norma oficial mexicana, la NOM 06 SCFI del año 2000, o la norma que la sustituya. El mes y el año del último servicio de mantenimiento realizado. Y por último, la contraseña oficial de cumplimiento con la norma, la NOM 054 SCFI del año 2005, y además el número de dictamen de cumplimiento con la misma. Yo, anualmente, en periodos mensuales, tengo que revisar que mis extintores cumplan con todo lo que me marca aquí la norma. Y ir anotando si cumple o si no cumple. En el caso de que cumpla, pues no hay ningún inconveniente. Dentro de las observaciones podemos colocar que están en buenas condiciones. Pero si de pronto mis equipos no cumplen con alguno de estos puntos que nos marca la norma, tenemos que hacer, mitigar ese riesgo. Porque ese extintor no está en condiciones de operación y me puede provocar a mí una emergencia, un riesgo. Entonces tengo que buscar mitigarlo, tengo que buscar solucionar en dónde no estoy cumpliendo. Entonces, es importante que en sus instalaciones cuenten con este programa anual de manera mensual de los equipos de prevención y combate de incendios. Dentro de las condiciones de seguridad, que nos marca también la norma, debemos de contar con el registro de los resultados de la revisión mensual a los extintores. Precisamente es esta tablita. Tenemos que llevar un registro porque sí, se vale que yo pase y los vea y los... realice mi inspección de manera visual, pero es importante que todo esto se traslade al papel para tener evidencia. Otra de las condiciones de seguridad es establecer y dar seguimiento a ese programa anual de revisión y a las pruebas a los equipos contra incendio, a los medios de detección y en su caso a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio. Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquellas clasificadas como de riesgo de incendio alto. Es muy importante que en nuestros centros de trabajo llevemos un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas y también a las instalaciones de gas en caso de tenerlas. Pero además también es importante que estas instalaciones sean revisadas por especialistas. A estos especialistas se les conoce como unidades verificadoras. Es una unidad verificadora de instalaciones eléctricas y otra es unidad verificadora de instalaciones de gas, de gas LP o de gas natural. ¿Qué hacen estas unidades verificadoras? Básicamente van y verifican que nuestras instalaciones, ya sea eléctricas o de gas, estén en condiciones de operación y conforme a lo que marque la norma. Y al final de la revisión, ellos emiten un dictamen en el cual mencionan que están en condiciones de operación esas instalaciones. Y de esta manera nosotros podemos estar un poco más seguros realizando acciones de prevención y mitigación para que en caso de que se presente un conato de incendio, pues sepamos cómo actuar. Otra de las condiciones de seguridad que nos marca la norma es, aparte de la señalización que debemos de tener donde identifiquen nuestros equipos, es contar con la señalización que prohíba fumar, que prohíba generar flama abierta o chispas y en caso la prohibición de no utilizar equipos celulares o aparatos de radiocomunicación. que me puedan generar un conato de incendio. Esto ya es para industrias donde se requiere un nivel de calidad bastante alto, ¿no? En el caso de nuestros centros de trabajo, a lo mejor con una señalización que prohíba fumar es más que suficiente, ¿no? Otra de las condiciones de seguridad que nos marca la norma es contar con las medidas o procedimientos de seguridad para el uso de equipos de calefacción, calentadores, estufas u otras fuentes de calor y en las áreas donde existan materiales inflamables o explosivos, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque de pronto llegan personas ajenas o personas nuevas a nuestras instalaciones y quieren hacer uso de las estufas, de los calentadores. Por eso es importante que tengamos un procedimiento de seguridad para la operación de estos. También se prohíbe y hay que evitar que se almacenen materiales o coloquen objetos que obstruyan e interfieran en el acceso al equipo contra incendio o los dispositivos de alarma de incendio. ¿De acuerdo? Es de vital importancia que nuestros equipos contra incendio estén libres de obstáculos. Es muy común encontrarnos en los centros de trabajo que de pronto los extintores están detrás de los escritorios, están detrás de los anaqueles o de pronto llegan los proveedores y ponen las pilas de cajas y obstruyen el extintor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Y por último contar con rutas de evacuación salidas normales o salidas de emergencia y que estén señalizadas y en lugares visibles, ¿de acuerdo? Muy bien. Existen equipos que vamos a utilizar para la prevención y el combate de incendios. Uno muy importante y que seguramente están muy familiarizados con ellos son los detectores y alarmas. El propósito de estos detectores o sistemas de alarma es aprovechar valiosos instantes iniciales. Es básicamente aprovechar el tiempo en los cuales yo voy a poder utilizar para poder controlar un conato de incendio. ¿Y cuáles son estos detectores y alarmas? Se clasifican de acuerdo a su operación y existen cuatro principales detectores de humo. Si ustedes se dieron cuenta en el video antes de que se empiece a generar una flama bastante considerable lo primero que podemos observar es la presencia de humo. Entonces, ¿qué hacen estos detectores de humo? Vaya, como su nombre lo dice, detectan ese humo y nos van a emitir un sonido y ese sonido nos va a permitir actuar en el tiempo necesario. También existen detectores de calor detectores de gases y detectores de flama, ¿de acuerdo? Los que más común se utilizan en los centros de trabajo son los detectores de humo. Y hace no mucho los términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección civil en establecimientos y en escuelas, los términos de referencia nos piden que exista un detector de humo por cada espacio en el inmueble. Un detector de humo en cada salón, un detector de humo en oficinas, un detector de humo en cocinas, en bodegas y hasta en baños. ¿De acuerdo? Existen equipos de detección automática de incendios o también se les conoce como sistemas fijos contra incendios. Estos contienen una alarma, contienen un equipo de una bomba en los cuales se van a activar los aspersores automáticamente cuando detecten la presencia de humo y nos van a ayudar, son muy eficaces y nos ayudan para controlar un coronato de incendio. ¿De acuerdo? Estos ya son equipos más especializados y no precisamente en todos los inmuebles se requiere. Va a depender de las características como ya veíamos del inmueble y las características del grado de riesgo. Ahora, como protocolo o como medidas para la prevención antes de que se genere la alarma por coronato de incendio, yo como brigadista de combate de incendios, debo de contar con un listado actualizado de las personas que trabajan en mi empresa, industria o establecimiento. ¿De acuerdo? Es muy importante tener actualizado ese listado y llevarlo diariamente. Dentro de este protocolo o medidas de prevención, debemos de tener bien definido qué personas van a evacuar, cómo van a evacuar, cómo se van a organizar para evacuar y además, si así lo creen conveniente, qué papeles o documentos de importancia de la empresa se van a se van a buscar y se van a evacuar con nosotros. ¿De acuerdo? Y además, qué vehículos se encuentran estacionados durante la emergencia. Y por último, es tener determinadas las zonas de seguridad o puntos de reunión o zonas de menor riesgo. Hay que tenerlas bien identificadas. Normalmente, estos puntos de reunión en caso de incendio no van a ser dentro de las instalaciones porque tenemos que evacuar completamente las instalaciones fuera de un radio de 100 metros aproximadamente en caso de que se genere ya un incendio que no podamos controlar. Les voy a dar rápidamente una serie de pasos que tenemos que realizar cuando suene ya la alarma, la alarma de incendio. ¿De acuerdo? Estos pasos son de manera muy general y nosotros en nuestro centro de trabajo debemos de tener bien definidos nuestros protocolos. ¿De acuerdo? Paso número uno. Marcar el teléfono de emergencias y notificar la, pues vaya, la emergencia, ¿no? ¿A quién voy a notificar? En este caso, a los bomberos. Marcando directamente al 911. Tranquilizar al personal en caso de conato de incendio. indicar que no deben de correr y regresar por ningún motivo al inmueble. El personal deben ser dirigidos por las salidas de emergencia hacia una zona de seguridad asignada cuando se ordene la evacuación o en dirección a un lugar seguro dentro del recinto de la empresa. Según se decida, según respecto las características de su inmueble y en ambos casos se debe de llevar la lista de personas que ya habíamos comentado arriba. En caso de humo, cuando ya el incendio ya está bastante fuerte, desplazar al personal agachado tan cerca del suelo como sea posible. se recomienda que el personal se provea de una toalla o una prenda similar mojada para cubrir su boca y nariz. Esto ayudará a enfriar y filtrar los gases. Uno de los de las o los integrantes de la brigada de combate de incendios o de la brigada de evacuación deberá verificar que todo el personal haya sido evacuado haciendo una rápida revisión de los lugares a cargo y cerrando la salida o puerta sin poner llave. ¿De acuerdo? Durante el momento de la evacuación es importante dar prioridad a la evacuación a las personas con mayor exposición al riesgo como pueden ser niños, adultos mayores, discapacitados y mujeres embarazadas. Hay que comunicar al coordinador o coordinadora general que el lugar ha sido evacuado completamente. Dentro de estos protocolos también vamos a solicitar ayuda en caso de que existan heridos y aquí es cuando entra la brigada de primeros auxilios. Verificar en la zona de seguridad o en el punto de reunión pasando lista de tal forma que se encuentre todo el personal que estaba presente al iniciar la evacuación informando de ello a nuestro coordinador general. ¿De acuerdo? Muy bien. Les voy en la sesión pasada les presenté una diapositiva con las partes de un extintor. Traigo una más completa para que podamos verla más a detalle. Denme un segundo. Ok. Ahí está. El elemento que yo voy a utilizar para controlar recuerden únicamente un conato de incendio son los extintores. Y estos extintores existen de varios tipos. son se clasifican por fijos portátiles y con ruedas. Los que vamos a ver muy comúnmente en los centros de trabajo son los extintores portátiles que son estos elementos que ven aquí en la imagen. Los sistemas fijos son aquellos que llevan tuberías y están presurizados mediante una bomba. Y los que son extintores sobre ruedas son aquellos que su capacidad por ser tan grande yo no los puedo mover con la fuerza humana sino que requiero de la presencia de ruedas para poderlos transportar. Ok. Vamos a ver nuevamente rápidamente las partes de los extintores. como punto número uno cilindro o botella que es el recipiente donde se almacena el agente extintor y normalmente lo vamos a encontrar en color rojo en color metal de acero inoxidable y en color verde. Manómetro el manómetro es un indicador de presión en el extintor y este indica cuán lleno o cuán vacío está. contiene tres secciones que es vacío lleno y sobrecargado y veíamos que no todos los extintores tienen este indicador en los que no tienen manómetro existen otros medios para determinar si están llenos o vacíos que son normalmente los de dióxido de carbono. Como punto tres aquí lo vamos a encontrar aquí le llaman mango pero también lo podemos llamar como manija de transporte y esta manija va a estar principalmente de color negro y es la que vamos a utilizar para transportar el extintor. En el punto número cuatro está la palanca o palanca de accionamiento es la parte por el cual se pone en acción el extintor y al presionarle se abre la válvula de escape y sale el agente extintor. Esta manija normalmente la vamos a encontrar en color rojo. Punto cinco pasador de seguridad y siempre lo vamos a encontrar muy cerca o mejor dicho entre la manija de transporte y la manija de accionamiento y es un metal básicamente es un metal una pieza metálica que fija que fija la palanca de accionamiento para evitar que se accione el extintor accidentalmente. Punto seis abrazadera o prescinta de seguridad se utiliza para evitar que el pasador se salga del lugar este es un elemento plástico y este normalmente se utiliza como indicador de que se utilizó o no el extintor. Punto siete manguera boquilla trompeta tobera o boquilla del extintor y es básicamente por donde sale el extintor y con la cual se guía este hacia el incendio ¿de acuerdo? Punto ocho y muy importante panel de instrucciones como se ilustra aquí en la imagen del lado izquierdo la placa debe de contener la información mínima acerca del extintor precauciones de uso y cualquier otra información pertinente y veíamos que es conforme a la norma ¿de acuerdo? y también debe de contener como punto nueve una tarjeta de mantenimiento e inspección esta tarjeta debe de estar atada al exterior al extintor perdón donde se anota la fecha en que se cargó se inspeccionó y las iniciales de las personas que lo hizo básicamente es un registro de mantenimiento y servicio que el proveedor nos debe de proporcionar ok en esta ocasión les traje aquí un extintor si se ve está en mi pantalla perfecto si se ve vamos a repasar rápidamente las partes del extintor manija negra es la manija de transporte manija roja de accionamiento no sé si alcanzan a ver ahí pero si yo volteo el extintor tiene aquí un elemento plástico aquí y este elemento de metal este es el seguro de acuerdo para yo poder liberar este seguro lo que tengo que hacer es tomar la parte metálica y girarla como si nosotros encendiéramos nuestro auto nuestro automóvil o como si abriéramos la puerta de nuestra casa con una llave girarla hasta que este elemento plástico en este caso este elemento plástico ya está roto pero hasta que este elemento plástico se rompa de acuerdo y es ahí cuando el seguro metálico se va a poder liberar y para liberarlo nosotros tenemos que jalarlo de acuerdo ok lo voy a poner nuevamente como marcan las partes está básicamente el cilindro y dentro tenemos el agente extintor aquí tenemos la manguera y al final la boquilla y muy importante esta etiqueta donde el proveedor nos va a dar indicaciones de cómo usar el extintor y demás información pero aún mucho más importante este relojito que yo les comentaba el día de ayer que es el manómetro a lo mejor no se alcanza a ver pero es importante que ustedes lo vean en sus extintores tiene una zona en color verde que me va a indicar que el extintor está en condiciones de operación y una zona más extensa en color rojo que me va a indicar que el extintor está vacío que no tiene la presión suficiente o que tiene presión de más ¿de acuerdo? en cualquiera de los dos casos si yo encuentro un extintor con estas características no lo voy a poder utilizar porque me va me va a ocasionar una lesión un accidente ¿cómo debo yo de transportar el extintor? esto es muy importante a ver si se alcanza a ver en la imagen aquí tenemos el extintor yo voy a tomar el extintor de la manija de transporte y la manguera debe de estar apuntando en dirección contraria hacia donde yo me estoy dirigiendo ¿esto por qué? porque en caso de que yo no revisé que el seguro estaba puesto yo de esta manera por la ergonomía de mi mano no voy a no voy a poder accionar el extintor sin en cambio si yo agarro el extintor de esta manera vean como por la ergonomía de mi mano abraza las dos manijas y si yo no me di cuenta de que estaba puesto el seguro voy a accionar accidentalmente este extintor y de pronto al accionarlo la manguera va a chicotear y me va a provocar una lesión ¿de acuerdo? ahora siempre debemos de adoptar posiciones de seguridad al momento de accionar un extintor esto porque la presión que contienen es bastante considerable entonces en el primer vamos a llamarle en el primer jabón en el primer accionamiento por la presión nos puede llegar a desplazar hacia atrás entonces siempre adopten posiciones de seguridad una de ellas puede ser su pie de apoyo por delante y el otro pie por detrás y accionar el extintor ¿de acuerdo? ¿tienen dudas preguntas inquietudes hasta ahorita? ¿de acuerdo? muy bien ya para concluir vamos a ver rápidamente tres pasos que me marca el proveedor que debo de hacer yo para intentar controlar un conato de incendio estos tres pasos los van a encontrar en sus extintores paso uno es quitar el seguro girando y jalando ¿de acuerdo? paso dos sujetar la manguera y oprimir las manijas y paso tres dirigir la descarga a la base del fuego dirigir la descarga a la base del fuego ¿de acuerdo? y los proveedores normalmente nos dan una distancia en la que nosotros debemos de estar para controlar el conato de incendio esta distancia es de tres metros más o menos hay proveedores que marcan 2.5 o hasta más ¿de acuerdo? entonces son tres pasos muy sencillos pero que para poder llevarlos de una manera adecuada yo debo de conocer mis equipos y debo de estar practicando con ellos y es aquí donde entra la importancia de los simulacros ¿de acuerdo? yo normalmente en las capacitaciones yo les sugiero que no nada más hagan simulacros de de sismo en el cual evacúen a todo el personal si están muy bien están excelentes pero también es importante que realicen simulacros donde se esté presentando como hipótesis un conato de incendio simulacros donde tengamos heridos simulacros y simulacros donde llevemos las tres las tres modalidades de hipótesis en conjunto ¿de acuerdo? y vamos a ver rápidamente cómo vamos a controlar o cómo debe de ser la secuencia para controlar un conato de incendio son puntos muy importantes hay que poner mucha atención por favor la operación de extintores portátiles juega un papel muy importante al momento de tener resultados para combatir un conato de incendio si de pronto se usan de manera incorrecta un pequeño conato de incendio que podemos controlar a la perfección puede convertirse en un siniestro de grandes proporciones ¿de acuerdo? antes de usar un extintor debemos de tener en cuenta que estamos manejando un recipiente a presión por lo cual debemos de mantener una serie de precauciones con su manejo como ya lo habíamos comentado cuando recién nosotros nos vamos familiarizando con estos equipos vamos a ver que de pronto no tenemos avances pero con la práctica podemos llegar a realizar de una forma rápida e instintiva todas estas acciones ¿de acuerdo? ahora pasos para controlar un conato de incendio para controlar o combatir un conato de incendio paso número uno mantener la calma de lo contrario la acción que yo estoy realizando puede ser más peligrosa que el mismo fuego ¿eh? avise del fuego a un supervisor o a las personas en el área utilice la alarma o llame al teléfono de emergencias si no está el supervisor podemos avisar a la persona que tenemos más cercanas si no tenemos alarma o un teléfono a la mano damos voz de alarma gritando fuego y si estamos acompañados de otra persona este delegar a esa persona el avisar que se que se encontró con fuego y en la medida de lo posible vamos a buscar cortar la energía eléctrica ¿de acuerdo? paso número dos asegurarnos de elegir el extintor correcto este paso se realiza como manera de prevención antes de que se genere el conato de incendio porque al momento de que se genera el conato de incendio yo no me voy a poner a revisar si mis extintores son los correctos para la clase de fuego ¿de acuerdo? por eso hay que determinar qué tipos de fuego están dentro de mi centro de trabajo como yo les comentaba no vamos a tener un extintor tipo ABC dentro de una cocina ¿están de acuerdo? ahí debo de tener un extintor tipo K paso número tres retirar el extintor con cuidado evitando golpearlo o golpearnos nosotros con él especialmente en las manos y en las piernas y este es un punto muy importante porque también como yo les comentaba hemos encontrado extintores que están colocados hasta dos metros de altura si yo intento bajarlo los extintores son pesados entonces si yo intento bajarlo y no conto con la altura suficiente se me puede caer encima y causarme una lesión ¿de acuerdo? punto número cuatro es tomar el extintor de la manija al trasladarlo de la manija de transporte y no correr mientras lo transportamos punto número cinco en los incendios o en los conatos de incendio que son al aire libre es muy importante siempre colocarnos a espaldas del viento ¿de acuerdo? porque si nos colocamos del lado contrario las llamas en primera instancia se estarán dirigiendo hacia nosotros y nos va a impedir controlar el conato de incendio pero además si yo descargo ese extintor el agente extintor se va a dirigir hacia mí y no hacia el fuego por la acción del viento ¿de acuerdo? una vez paso número seis una vez en el lugar del conato de incendio y solo en ese instante es cuando vamos a retirar el seguro ¿de acuerdo? ese seguro que tiene un elemento metálico y un elemento plástico no se lo vamos a quitar antes única y exclusivamente cuando estemos ya en el conato de incendio y esto es por seguridad paso número siete no acercarse excesivamente al fuego la distancia aproximada como ya les comentaba es de tres metros es necesario recordar que el chorro del extintor sale con una presión considerable y puede aventar las llamas hacia lugares no deseados incluso hacia nosotros mismos ¿de acuerdo? paso número ocho presionar la palanca para que se inicie el proceso de descarga si yo no presiono la palanca de accionamiento que es la palanca de color rojo la descarga no se va a iniciar al momento de yo soltar la palanca se va a interrumpir la salida del agente extintor de acuerdo paso número nueve dirigir en lo posible el agente extintor hacia la base de la llama de preferencia realizando un movimiento de abanico horizontal o vertical según la necesidad según la característica del conato de incendio y es es muy importante que la descarga la dirijamos a la base del fuego porque con esto nuestro agente extintor es más eficaz si nosotros lo esparcimos como si fuera una brisa si de manera de abanico pero como si fuera una brisa no voy a lograr a controlar el conato de incendio siempre es importante que lo dirijan a la base del fuego justamente directamente donde se provocó la ignición es de vital importancia que tengamos la cantidad de extintores suficientes necesarios en nuestros centros de trabajo porque al accionar un conjunto de dos o más extintores hará que este hará que el fuego que el conato de incendio sea extinguido con mayor facilidad con mayor prontitud de acuerdo paso número 10 recomendación número 10 no se debe de correr ni darle la espalda al fuego ni tampoco se debe de ingresar a un recinto con una gran cantidad de humo y tampoco vamos a descargar el extintor si no puedo ver hacia dónde estoy lanzando el agente extintor ok punto recomendación número 11 es completada la operación una vez que yo ya logré controlar el conato de incendio o en su defecto que no haya logrado yo controlarlo me tengo que retirar del lugar para que otras personas continúen con la labor y quiénes son esas otras personas los bomberos de acuerdo les vuelvo a repetir no somos héroes debemos de actuar conforme a nuestras capacidades y conforme a nuestros conocimientos una vez usado el extintor como recomendación número 12 es entregarlo vacío a quien corresponda para que este sea cargado nuevamente y pueda estar en condiciones de uso y operación y como recomendación número 13 es que cada cierto tiempo hay que dedicar algunos minutos del día para comprobar que los extintores estén en condiciones de operación de modo que si la emergencia llega en el momento menos indicado podamos usarlos sin ningún problema pues muy bien de mi parte sería todo no sé si tengan alguna duda preguntas comentarios si gustan pueden activar sus micrófonos o colocar las preguntas a través del chat ninguna pregunta muchas gracias lupita alguien más dicen en el chat no hay ninguna muy claro todo perfecto pues no me queda más que agradecerles por su tiempo por su atención y volverles a repetir que hay que empezar a instalar en nosotros en nosotros mismos e instalar en nuestros seres queridos en nuestros centros de trabajo con las personas con las que trabajamos este chip de la protección civil el chip de la prevención de la cultura de la protección civil y que si nos seguimos capacitando en caso de que se presente una emergencia vamos a saber actuar y vamos a actuar de una manera de una manera pues muchísimas gracias un saludo muchas gracias Carlos si no hay alguna duda o comentario muchas gracias a todas y todos por su participación y asistencia muchas gracias Carlos tengan una excelente tarde gracias hasta luego hasta luego